Amigos de los animales, aquí lo que estamos viendo es un amplexus, el sapo común, bufo espinosus. A esto es a lo que me refiero cuando os hablo de los famosos amplexus en todos mis vídeos de anfibios, cuando os hablo del apartado de la reproducción. Bien, esto es una hembra gigante, enorme, tendrá fácilmente 20 centímetros y el macho estaba encima. El amplexus es asilar, que es la regla común en los bufónidos, y ahora lo que van a hacer es que se van a acercar abajo al río y allí depositarán los huevos. El sapo común no deposita sus huevos en charcos como si lo hace el corredor, sino que elige ríos, riachuelos, arroyos y demás. No le gustan las masas de agua que se puedan llegar a secar. Es algo, es una acción en cierta manera algo comprometida, porque son más vulnerables ahora porque un depredador los puede localizar mucho mejor y atrapar mejor. Pero bueno, estamos ahora mismo en la época en la que ellos se reproducen y quería mostraros... Un amplexus. Ahí lo estamos viendo. La hembra mucho mayor que el macho, aunque el macho también, bueno, pues tiene un buen tamaño. Y ahora se van a dirigir, lo que van a hacer es que se van a dirigir al río, que está ahí, más abajo. Y allí la hembra depositará, pues por término medio, 8000 huevos. Pueden ser bastantes más. Bueno amigos, pues contaros, enseñaros simplemente esto a modo de curiosidad. Un amplexus de sapo común.